Hola, ¿qué tal? Yo soy Sam Mariano, director de la licenciatura en optometría de la Universidad de Chicalco Campus Tijuana. Mi nombre es Michelle Ramírez, directora de la licenciatura en optometría Campus Mexicali. Michelle, tú como egresada de optometría, antes de que entraras a la carrera, ¿qué esperabas de la optometría? ¿Tú qué sabías y qué es lo que ves diferente ahorita como profesional? Pues mira, te estoy muy honesta, Sam, no era de mis primeras opciones. Yo quería estudiar odontología y pues no se dio, no se me dio la oportunidad. Sin embargo, me invitaron o supe por una conocida que existía la carrera de optometría en Mexicali, ¿no? Inclusive ni siquiera sabía que había una carrera o una licenciatura destinada al cuidado visual. Entonces, cuando voy a pedir informes, sinceramente no fue, no me la vendieron como algo que sumara salud, simplemente en ese entonces yo creo que ni ellos sabían que teníamos tantas capacidades o habilidades y lo vi más por el aspecto técnico. Tú sabes, el empirismo está en todas partes y más en la optometría, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver, vamos viendo y si no, pues eventualmente entro a odontología. Parecía que tenía algunas cualidades que podían ir con la salud que era lo que yo estaba buscando. Entonces me doy cuenta a lo largo de la carrera que pues es una carrera muy completa, que tiene disciplinas y materias que te ayudan a saber de la salud integral. O sea, vemos anatomía, vemos farmacología, vemos patología, inclusive materias de administración. Entonces, no sé, como en tercero o en cuarto dije, guau, eso sí es para mí. O sea, sí tiene cosas que estoy buscando como profesionista y como persona, ¿no? Entonces, estoy hablando que del 2009, 2010 y en ese entonces no había ni tantos licenciados, ni habían tantas tecnologías, ni habían tantas cosas como el día de hoy. Entonces, te puedo decir ahorita en el 2024 que todo lo que tiene que ver con optometría es innovación. Todo, absolutamente todo. Y ya no estamos tan limitados. Antes sentía que había muchas barreras o muchos tabús en cuanto a lo que podíamos hacer y casi todo estaba vinculado con limitantes. Y ahorita los optometristas están haciendo cosas aquí nacional e internacionalmente. Entonces, creo y no creo, confirmo que es una carrera que le espera un futuro de innovación, de crecimiento. Y ya estamos viendo y estoy segura que también eres testigo de que hay mucha empleabilidad, que nuestros estudiantes están saliendo con trabajo y al poco tiempo están emprendiendo. Entonces, también veo que he incorporado en la carrera lo que es la materia de emprendimiento. Entonces, ya ellos también salen con esa parte en la que pueden ser sus propios jefes. Y en lo personal, yo soy testigo de que se puede vivir de esto y que podemos ser nuestros propios jefes y que a la vez podemos ayudar a las personas. Entonces, eso es lo que hasta el día de hoy te puedo decir que ha impactado de manera positiva en mi vida y que me trae el día de hoy a la dirección. ¡Wow! Fíjate que hago mucho paralelismo con lo que es mi historia porque yo al principio también me paso que esas personas que no sabía si meterme a estudiar o no optometría, ¿no? Entonces, vengo, hablo con el director de ese momento y digo, bueno, vamos a estudiarlo. Según yo, es lo que me decidía. Y como dices, tercer cuatrimestre llega y me enamoro de la carrera. Veo todas las bondades que tiene por lo mismo que comentas, ¿no? Yo esperaba que la carrera fuera mucho como de que graduaciones, este, el ente, pero no. Uno cuando está aquí se da cuenta del impacto que tiene para transformar la salud y la vida de las personas. Es una carrera muy preventiva, ¿no? Vemos tanto lo que viene siendo las patologías sistémicas, tanto las más comunes como diabetes, hipertensión, hasta algunas otras no tan comunes, a lo mejor comunes son las graves o algunas otras que tienen repercusión en el ojo. Y, pues bueno, ahora es que actuamos como la primera línea de defensa, ¿no? Para evitar que estas personas, pues, lleguen a lo que es la ceguera o incluso que pierdan un grado de visión, que es algo que estamos viendo, pues, muy comúnmente. Y también lo que dices, ahora sí que en mis tiempos, este, no usábamos tanta tecnología y ahorita yo no conozco a quien no utilice computadoras, celulares, quien necesite su visión y, pues, por ende, necesite el cuidado, este, de su visión como tal, ¿no? Y para eso estamos, pues, estamos nosotros. También, este, efectivamente, empato mucho en esto que comentas sobre lo que hacen mis compañeros ahorita egresados ya, porque tenemos compañeros que están haciendo investigación, compañeros que están trabajando en Estados Unidos, que están trabajando en México, con empresas nacionales, con empresas locales, clínicas muy, este, importantes en la región. Y, pues, también tenemos el caso de muchos, este, compañeros egresados que son sus propios jefes. Y me alegra tanto verlos que están disfrutando, este, de la carrera, de los beneficios y las bondades. Y, pues, bueno, en suma, en retrospectiva, digo, definitivamente, una de las mejores decisiones de mi vida fue haber entrado a estudiar optometría. Muy bien. Y ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Qué esperas más de la carrera? ¿O qué le dirías a alguien para invitarla a estudiar optometría? ¿Qué se nos viene? ¿Qué tenemos para el futuro? Bueno, uno, este, optometría es una carrera muy bondadosa. Te permite ayudar a las personas, te permite, este, tener trabajo. ¿De qué vas a tener trabajo? ¿Vas a tener trabajo? Ahora sí que, ¿cuántas personas no necesitamos lentes? Este, ah, pero bueno, en lo general, creo que lo que sí tendríamos que saber es que esta es una carrera que, hacia el futuro, va a demandar personas que estén altamente capacitadas en tecnología y en la función visual y en lo que viene siendo la función, este, humana en lo general, ¿no? Las necesidades que tenemos de empatar la carrera con otras profesionales de la salud, tanto fisioterapeutas, este, médicos, oftalmólogos, pues ya especialistas, químicos y demás, pues está siendo muy, muy notorio en estos días. Entonces, pues sí, digo, los invito a que se vengan a estudiar la carrera. De momento es una carrera de 10 cuatrimestres, este, más lo que es el servicio social. Y, pues, tenemos, pues, muy buenos planes de estudio. Pues, Chicalco ha sido reconocido últimamente por ser una de las mejores escuelas a nivel, este, nacional. Entonces, yo creo que tienen todo, tienen todo por estudiar y lo tienen, lo más importante, en casa, ¿no? Aquí en la Baja California, porque hay muchos estados donde no existe la licencia general. Y aquí en el estado tenemos dos escuelas con optometría, Chicalco Tijuana y Chicalco Mexicali. Y, pues, bueno, invitadísimos todos para que se unan a la carrera, ¿no? Oye, Michelle, ¿y cómo te pareció la experiencia del concurso nacional de este año que tuvimos aquí en Baja California? Ay, pues, ¿qué te puedo decir si estuviste ahí? Pues, fue una experiencia muy grata porque el ver a tantos optometristas, ver que hacen el esfuerzo de viajar. Digo, nosotros tuvimos la suerte de que estuvo cerca de casa, casi así en la puerta de tu casa, ¿verdad? Este, y que hagan el esfuerzo por capacitarse, por aprender y, sobre todo, por entablar ese tipo de comunicación. Nuestra reunión de asamblea, nos dimos cuenta de todas las áreas de oportunidad que tenemos y cómo estamos, cómo seguimos todavía proponiendo planes de trabajo para que Optometría siga creciendo, ¿no? Entonces, toda esa parte, toda esa infraestructura me pareció muy interesante. Me pareció que todos estamos preocupados y todos buscamos que Optometría se empodere, se siga empoderando porque no es como está hoy, no es como estaba hace cinco años, ¿no? Entonces, esa parte en la que vemos que la unión hace la fuerza, me pareció increíble. La energía, la competencia en donde, pues, está Mexicali y Tijuana representando a Universidad Xochicalco. Pero no solo, ¿eh? No solo éramos nosotros, venían de todo México. Claro, claro. No, pero yo hablo obviamente de nuestra casa, que son los que importan, ¿no? Pero, pero no, sin dejar a un lado la invitación a las demás escuelas que también estuvieron presentes, ¿no? Pero esa parte en la que podemos compartir con otras escuelas nuestra unión como... Gremio. Como gremio, como unidad, como institución. Me gustó mucho. Inclusive lo platicamos tú y yo, como realmente, o sea, no teníamos mucha comunicación tú y yo en ese entonces. Y ahí fue de, ok, estamos buscando el mismo objetivo que es que nuestros alumnos nos vean a nosotros como ejemplo sólidos y que ellos también, pues, se sumen a eso y que, como yo les digo, ¿no? En la escuela, somos, no somos muchos, pero podemos hacer ruido desde nuestra trinchera que es la optometría. Entonces, a mí lo personal me gustó mucho y la parte, pues, cuéntame tú que ganamos nuevamente, que el premio se queda por segundo, por segunda vez en casa. Yo te vi muy emocionado, tengo los videos que os enseñé, este, gritando nuestro... Pues, fue, fue muy padre, fue muy padre ver a nuestros muchachos muy emocionados y que se lo merecían y, no sé, estuvo... Cuéntame, ya no me voy a... Cuéntame tú cómo te sentiste, yo te vi, pero cuéntame. Pues, mira, este, yo creo que estábamos ahí, ahora sí que sentado uno al lado del otro, apoyándose a Chicalco, este, pero, pues, sin duda la emoción es grande, ¿no? En este año tuvimos la gran fortuna de ser campeones nacionales, este, con Diana, es nuestra alumna de noveno cuatrimestre, ahorita, y ella, este, pues, refrendó nuestro campeonato, porque ya el año pasado con Fernanda también habíamos ganado el campeonato nacional, y esa es la primera vez, ustedes ya han ganado, Chicali ya había ganado un campeonato nacional, nosotros en Tijuana, no, perdón, ya nos tocó, y este año refrendamos ese, ese, ese campeonato, nos convertimos en bicampeones, y no solo eso, quedamos en primer y segundo lugar, ¿no? Entonces, todavía más, o sea, fue cerca de casa, y todavía nos quedamos con el premio. Los premios, los premios grandes, este, eso es un reconocimiento para los alumnos, para los docentes, ahora sí que no es algo que sea solo nuestro trabajo, efectivamente es un trabajo que todos estamos logrando, yo siempre les reconozco a, desde los jefes de grupo, los alumnos, esos alumnos que de repente están batallando, y que logran sacar sus materias adelante, esos son los momentos que tenemos que recuperar con ellos, y motivarlos a que sigan adelante, ¿no? Entonces, estos, este reconocimiento, pues, es para todos, no nada más para nosotros dos, yo sé que estamos los más contentos, este, pero bueno, en general, este concurso estuvo estupendo, en el concurso propiamente participaron las grandes escuelas del país, llámese UNAM, Politécnico Nacional, Autónoma de Aguascalientes, de Sinaloa, de Querétaro, este, de Monterrey, también CEDEI, hubieron mucha, mucha participación, este, pero bueno, aún así, Chicharro salió, pues, victorioso, y ahora sí que dimos la batalla en casa, y nos fue bastante bien. Y nos lo mereciremos. Después de tanto, es de trabajarle con los chicos, ¿no? Y claro. Sí, 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 perdón. Ah, todo bien, este, y pues claro, ellos también se lo, se lo merecen, ¿no? Es algo que los veo estudiando aquí todavía, digo, mira, son los campeones nacionales, pero aquí están, este, ando para ser mejores optometristas, para dar mejores, este, consultas del día de mañana con sus pacientes. Como optometristas, Sam, ¿cómo generamos cambios en las personas? Ya estábamos platicando ahorita de que eventualmente la tecnología nos está arrastrando a problemas visuales más severos, ¿no? ¿Cómo impactamos nosotros como optometristas ante la sociedad y qué cambios podemos generar desde nuestra trinchea? Ok, pues mira, desde el momento en que llegan a la consulta, porque no saben si necesitan lentes o no necesitan o nunca han utilizado, ¿no? La clásica persona que me dice, es que yo trabajo seis horas en la computadora y siento que ya me está afectando. Y llegan y decimos, pues, es que no es nada en la computadora, es que ya traes también un problema de graduación, ¿sí? Este, que es un problema a lo mejor en tus hábitos, en cómo ves de cerca, cómo ves de lejos, este, y pues, asociado a ello, pues a lo mejor un ojo seco, otra cuestión por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que impactar en la calidad de vida de las, de las personas. Algo que me parece bien interesante es, ¿cuántas veces me has llegado? Por ejemplo, este, un paciente y te dice, mi papá, este, falleció y él nunca utilizó lentes, no necesitaba lentes. Entonces, vemos esta cuestión y decimos, las necesidades visuales de la hierba son las mismas que las de las. Claro. ¿Cuánta gente no necesita, pues, utilizar su celular o su computadora? El hecho de que las personas requieran más su visión hoy en día hace que se den cuenta más fácilmente si tienen algún problema visual, cosa que tal vez antes no se hacía. No había dispositivos electrónicos. Exactamente, o sea, si necesitaban leer algo, era algo que voy a leer un minuto o dos, pero nada más. Entonces, pues, tú sabes, ¿cuántas personas después de los 45 años necesitan lentes? Todas, o sea, todas necesitan lentes para lo que es la lectura, ¿no? Y todos son nuestros pacientes. Este, pero no solo ahora con la población que está en su quinta beca de la vida, sino también la población, pues, joven. Este, nos llegan estos chicos que dicen, ¿sabes qué? Es que yo voy a entrar a la universidad, ya me voy a hacer mi primer examen visual. Cuando, pues, sabemos que la primera revisión debería ser en los primeros años de vida, ¿no? Con la intención de prevenir algún, este, deterioro visual o alguna gradación, alguna desviación, ¿sí? Tantos niños vemos que no tienen desviaciones y nos dicen, ¡ay, es normal! Bueno, podría ser, pero es normal. ¿Hasta qué edad? Porque luego llegan allá a los 3, 4 años con sus desviaciones y nos dicen, ¡ay, es que me dijeron que era normal! No, pues, eso no, ya no es normal. Finalmente, somos nosotros los profesionales en salud visual los que tendríamos que hacer este, ese pronóstico, ese diagnóstico y dar las recomendaciones en cuanto al plan de tratamiento, ¿no? No, y ahora que dices lo de la prevención, ¿no? O sea, al final del día nosotros somos una medida preventiva. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la prevención o los métodos preventivos no están de moda. O sea, las personas realmente no asocian el prevenir con una complicación. ¿Cuándo van al doctor? Sí, sí, sí. Ya hasta que no pueden más, ¿no? Y, ¡ay, es que inclusive tú les preguntas a la consulta, ¿desde cuándo? No, pues, desde hace dos semanas. Ya hasta que de plano no pueden, ¿no? Entonces, ahorita tocabas una fibra muy sensible que es que ya no estamos en los tiempos de antes, ¿no? Antes nuestros abuelos, no sé si te pasó a ti, no sé, tipo 80 años, todavía leía aquí revistas así pequeñitas las letras. ¿Por qué? Justamente por lo que platicamos, no había tantos dispositivos electrónicos, pero también se asocia a los temas de alimentación. En una sociedad como lo que es la mexicana, donde el 12 al 15% de la población como mínimo es diabético, pues, digo, las complicaciones visuales están a la orden del día, ¿no? Y, pues, como bien comentas, ya ahorita como profesionales de salud tienes que saber sobre los nutrientes que más le van a lo que tú estás trabajando, en este caso el ojo, ¿no? Que la sexentina, la luteína. Oye, pero es que eso lo ven mucho cuando van al gym y al nutricionista. Bueno, pero es que también necesitas saber cómo impacta la alimentación a lo que es la salud visual, ¿sí? Cuidar estos radicales libres que son los que finalmente nos hacen tanto, tanto daño. No nada más a loco, sino a muchos otros órganos. Y precisamente, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, tienes retinopatía diabética. Lo más importante es que tengas problemas a nivel premedal también. O sea, es un dato que necesitamos tener ahí. Entonces, esta relación que tenemos con otras áreas es necesaria. Oye, Michelle, yo creo que algo que le puede interesar también mucho a nuestra gente que está pensando en estudiar optometría es, ¿qué onda con los egresados de optometría? ¿Tienen trabajo, no tienen trabajo, no trabajan, dónde están? ¿Qué es lo que pasa con esta carrera? Porque ni la he escuchado, pero a lo mejor ya la tengo como opción por lo que están comentando. Entonces, ¿es atractiva ya uno cuando egresa a esta carrera? ¿Tú qué dices? Al menos en el campo laboral, desde mi experiencia y por lo que puedo ver en mis estudiantes, es que todos traemos la idea de ser nuestro propio hijo. ¿Por qué? No sé. Pero todos traemos, vemos durante la carrera que podemos ser independientes, que no es un trabajo que requiera de alguien que nos dé luz verde. A nosotros nos dotan de todas las herramientas posibles y por haber para tomar decisiones. Yo veo mucha independencia, veo mucho crecimiento, veo personas muy humanas, o sea, desde lo que yo puedo ver, personas muy trabajadoras, personas que buscan crecer tanto en la innovación como como el de agregar el valor a las personas. Entonces, yo veo puras cosas buenas y también depende la persona que es lo que quiera, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Pero hay mucho para que la persona pueda elegir a dónde dirigirse, pero es dependiendo qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces, no sé, yo veo mucho, veo mucha iniciativa y veo, veo que están creciendo profesionalmente hablando y también laboralmente. Todos están trabajando mayormente, todos se encuentran en esas áreas y no en la privada, en la pública, pero están haciendo cosas. Tienen que ver con la economía. Pues bueno, Michelle, ahora sí que, este, como dice nuestro lema, y la verdad os hará libres y pues invitamos a que estén con profesionales que conozcan sobre la verdad en la cooperatría y pues con la Universidad de Chicalco, siempre primero, siempre adelante, siempre contigo.